Hola Clacks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. El día de hoy hablaremos de la puntería, esa pequeña cosita que está al final de todo manual para ser pro, en letras pequeñas en el fondo de la hoja, esas que todos quieren evitar leer, pero que se necesita entrenar para poder ser un mejor jugador. Te has dado cuenta que la mayoría de jugadores por debajo del promedio son raros. Le haces 18 movimientos, le haces fintas, le vacías medio cargador, fallas todo, y él con 3 balas te mata con todo, y que se quedó quieto. Pues para que no te pase eso, hoy te daré los puntos claves para mejorar tu puntería. La puntería es una de las habilidades muy importantes en el campo de batalla. Si tienes una buena puntería, tendrás una alta probabilidad de derribar a tu oponente. Incluso podrías llegar a derribar hasta 3 jugadores con un solo cargador. Pero para llegar a obtener una puntería decente, se necesita activar y desactivar algunas configuraciones, como también tienes que aprender algunas técnicas de tiro básicas. La primera configuración que es necesario que actives, es ayuda al apuntar, ya que te da una pequeña ventaja de seguir a tu enemigo cuando lo tienes en la mira. Si el enemigo se mueve, automáticamente la mira lo sigue. Y también funciona igual para disparos de cadera. Es muy importante activarlo, crack. Botón apuntar con la mira para rotación. Si tú juegas a dos dedos y controlas la cámara con el mismo dedo con la que apuntas, te recomiendo activar esta opción. Pero si juegas a cuatro dedos, controlas la cámara y disparas con diferentes dedos, entonces tienes que desactivarlo. Ya que si lo tienes activado, al momento de presionar este botón también podrás mover la cámara, y podría causar una falla en la puntería. Lo recomendable es desactivarlo, y si juegas a dos dedos, activalo, crack. Botón de disparo para una perspectiva fija. Tiene el mismo funcionamiento como el que acabo de mostrar. Si juegas a dos dedos, debes desactivar esta opción. Pero si juegas a cuatro dedos, tienes que activarlo, para que puedas disparar y apuntar de la forma correcta. Estas configuraciones ya lo había explicado anteriormente, pero como también forma parte de la puntería, tengo que mencionarlas. Algo muy importante que debes tener en cuenta, es la sensibilidad, crack. Ya que al tener una sensibilidad muy alta en el disparo de cadera y de apuntado, puede ser una gran desventaja, ya que hay enemigos que se mueven bastante, y dificultaría apuntarlos bien. Lo recomendable es ir subiendo la sensibilidad poco a poco. En mi caso los tengo en 100, y aceleración de velocidad en 300, y me funciona bastante bien. Apuntar antes de apuntar con el arma. Es una técnica muy usada para mejorar la puntería. Debes aprender a mantener el punto de mira a la posición de tu enemigo. Así podrás apuntar bien, disparar antes, para que no desperdicies las primeras balas disparadas. También debes tener en cuenta cuando disparar con apuntado, y cuando disparar de cadera. Cuando tengas a tu enemigo demasiado cerca de tu posición, disparale desde la cadera, y cuando esté a media distancia, hazlo con el apuntado. Como siempre lo he dicho, pueden ser tips bastante simples, pero si lo pones en práctica, podrás ver una mejora en tu jugabilidad. ¡Crescero! ¡Crescero! ¡Gracias! Así que crack, esto ha sido todo. Espero que estas configuraciones y pequeños tips te puedan servir. Como siempre, que no se te olvide suscribirte y compartir el video. Hasta luego.